de la Secretaría de Movilidad de Medellín, recordemos que el pico y placa hoy es para el 0 y el 7, hasta esta hora se han presentado 17 accidentes de tránsito en el municipio de Medellín, saludamos en este informe de movilidad al supervisor Rosemar Gríos para que nos cuente cómo está la movilidad hasta ahora, digamos ha funcionado el pico y placa. Tatiana, buenos días para Andrea, JJ y Juan, ¿de qué placa ayuda? Se ayuda bastante, la vida ha mejorado un 15% lo que hemos dicho en las redes sociales, aunque hay vías que lógicamente se den un poco afectadas por la gran cantidad de vehículos, pero sí, un balance positivo hasta el momento, Tatiana. Vamos a revisar entonces en ese momento las cámaras desde la Secretaría de Movilidad, el centro de monitoreo, un paneo rápido por la autopista sur. Tenemos autopista sur hacia el sur, un poco de cohesión en ambas calzadas, como decíamos ahorita, Tatiana, pues bastante carga vehicular, hora pico, pero con esta vía y fuera de todo, esta vía está exenta de la medida de pico y placa, o sea que pues lógicamente es una vía que va a cargar bastante vehículos en hora pico. En horas de la mañana se presentó en esta vía un vehículo varado y por eso hubo congestión. Vamos a revisar ahora la autopista. Autopista norte a la altura de la calle 120, 119, tenemos también en sentido norte-sur, bastante carga vehicular, también vía exenta del pico y placa hasta la calle 80, cual también, como te digo, Tatiana, también tiene bastante carga vehicular a esta hora de la mañana. Bueno, y ahorita en la avenida regional. Tenemos esta avenida regional, buena movilidad, hacia el norte, centro de la ciudad, también recordamos una vía exenta de la misma medida de pico y placa, que arrancó a las cinco de la mañana y va hasta las ocho de la noche. Y entonces, ¿qué está sucediendo en el centro de Medellín, en la avenida oriental? Avenida oriental, tenemos un poco de carga vehicular, en sentido norte-sur, como nos muestran las cámaras del centro de control, a esta hora de la mañana, como ya es bien sabido, pues esta vía sí tiene pico y placa, el cual recordamos que ya lo dice ahorita, Tatiana, hoy inició para pico y placa los terminados en cero y número siete. Bueno, y ahorita la avenida ferrocarril en el Sena, ¿hay flujo de vehicular? En este momento tenemos buena movilidad, en la carrera 57, a la altura de la calle 50, como nos muestran ahí las cámaras, tenemos buen flujo de colar, buena circulación hacia el sur y centro de la ciudad. Le agradecemos por acompañarnos en este consejo. A usted muchas gracias por la invitación. Este es entonces el reporte de la movilidad para que los televidentes entonces planifiquen en sus viajes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.